El control de precios es un parche y que genera y va a generar desabastecimiento. ¿Va a faltar productos en las góndolas? Durante el gobierno, yo creo que la pandemia ha generado dolor, pérdidas, a muchos la enfermedad, a otros fallecimientos. Lo que no creo que genere es amnesia a la sociedad en su conjunto. Es decir, olvidarse de todo lo que pasó. La RETA fue parte fundamental, protagonista, conducción en el gobierno de Macri. El jefe es Macri, pero la RETA es parte de ese gobierno. Y creo que ellos aplicaron controles, aplicaron precios cuidados, aplicaron... Me parece que deberían ser un poco menos electoralistas y oportunistas. Creo que la sociedad está después de la pandemia golpeada. Y claro, necesitamos que el gobierno también cuide a la gente y le cuide al bolsillo. En nuestra oposición se dedicó a decir que si le queríamos cuidar la salud, era una infectadura. Aunque la RETA estaba sentada al lado mío anunciando las mismas medidas. Pero era una infectadura. Después que la vacuna era veneno. Después que no iba a llegar la primera dosis, la segunda dosis. Que no iba a llegar a los chicos. Ahora que todas las medidas que se toman son malas, aunque sean similares a las que tomaron durante el gobierno de Macri. O sea, que creo que hay una parte de la discusión política que tiene que ver con la situación epidemiológica. Es decir, estamos saliendo de la pandemia y en todo el mundo se han tomado... Cuando dicen darle plata a la gente, mirá, en Estados Unidos repartieron 150 millones. Te repito, 150 millones de cheques para que la gente, a la salida de la pandemia, no sufra privación. No, no, está claro. O sea, que se han tomado medidas... Y acá se tomaron similares.